El anime de Pokémon ha sido un gran producto para la franquicia, le dio vida a las batallas Pokémon, además de otorgarle personalidades muy características a sus criaturas. A pesar de esto, se han tomado muchas libertades creativas. El día de hoy te voy a mostrar 7 veces que el anime de Pokémon rompió la lógica o hizo cosas sin sentido. Como aclaración, no estoy en contra de estas cosas que hace el anime, personalmente creo que le da su toque, aunque a veces sí se pasan con lo absurdo. De igual forma, los banco a morir con sus inventadas. Aclarado esto, comencemos. Número 7 El primer punto que quiero abordar es el tiempo, ya que en el anime de Pokémon funciona de una forma muy peculiar o directamente no funciona. Nuestra querida serie de Pokémon se estrenó el 1 de abril de 1997, donde nos presentaron a Ash Ketchum con 10 años de edad. Desde este momento hasta Diamante y Perla no se había hecho una mención específica respecto a la edad de Ash, pero visualmente se le veía un poco más grande y maduro a comparación de las primeras temporadas. Hasta que llegó Negro y Blanco, donde en el primer capítulo nos vuelven a presentar a Ash como un niño de 10 años. Y esto se siguió confirmando con el paso de las temporadas, ya que incluso cuando Ash salió campeón del mundo seguía teniendo 10 años. Esto se confirmó por la página oficial de Pokémon Viajes. Y antes de que me vengan con que es un recuto, una historia alterna, no mi gente. La misma serie le da continuidad a las otras temporadas. Y otra cosa que quiero aclarar es que no, Ash nunca dice tener 16 años en X e Y. Eso fue la inventada del año que se teorizaba por ahí del 2015. Pero a pesar de que Ash siguió con 10 años, a lo largo de las temporadas se iban mencionando meses, por lo que, en teoría, sí está fluyendo el tiempo. Ya en el episodio 9 de la primera temporada, se menciona que Ash inició su viaje hace dos meses. En el 67, nos dicen que faltan dos meses para que se celebre la Liga Pokémon de la Meseta Añil. En la quinta temporada, capítulo 46, explícitamente se hace mención de que faltan tres meses para la conferencia plateada. Temporada 8, capítulo 19, también faltan tres meses para la Liga Pokémon de Hoenn. En Diamante y Perla, temporada 13, capítulo 22, falta un mes para la conferencia del Valle Lili. En Best Wishes, temporada 15, episodio 37, quedan tres meses para la Liga de Junova. Seguramente hay otros episodios donde se mencionan fechas, como en los concursos o algo por el estilo, pero estos son los que yo pude recolectar. Por lo que, si sumamos todo, por lo menos hasta la conferencia de R3, habría pasado mínimo un año y dos meses. A menos que los años en Pokémon duren, no sé, 50 meses. Creo que fácilmente podrían decirnos que Ash terminó la serie con 14 o 15 años y realmente no hubiera afectado mucho al personaje, ya que este sí demostró cierta evolución, solo que la edad no lo acompañaba. Por eso dejaremos el tiempo en este top de cosas que no tienen sentido en el anime. Número 6. Para este punto necesitamos recordar el hecho de que Ash tiene 10 años. Pues bueno, a pesar de su edad, este niño cuenta con unas capacidades físicas ridículas. No solo una gran velocidad y su absurda capacidad para saltar tanto en longitud como en altura, sino que cuenta con una fuerza ilógica. Siendo capaz de levantar y sostener a Pokémon como el Arbitar, que pesa 72 kilos, Big Night con más de 55, pegarse una barrida a los Sergio Ramos y atrapar a un Hipopotas de casi 50 kilos cayendo a gran velocidad, caso similar a la vez que atrapó a Latias Petrificada, que de por sí la legendaria ya pesa 40 kilos, ahora imagínate de piedra. Además sostuvo en sus manos a un Cosmoem, el cual tiene un peso de 999.9 kilogramos. Independientemente de que cargó casi mil kilos, en una ocasión en la generación avanzada, Ash, para salvar a un Beigon de un peligro inminente, fue capaz de levantar un tronco y no solo eso, sino arrojarlo a una gran velocidad para que el dragón pudiera escapar de los Carbaña. ¿Cómo demonios un niño de 10 años va a poder hacer eso? Y más si contamos la película en la que se convirtió en Super Saiyajin gracias al Templo del Mar. Es una auténtica locura el hecho de que Ash con 10 añitos sea capaz de hacer tantas barbaridades. Número 5. Aquí ya entramos en cuestiones más técnicas y así es que la tabla de tipos es básica para las batallas Pokémon en los videojuegos. En el anime nos tomamos algunas libertades, ya que en ocasiones se la pasan por el arco del mismísimo triunfo. Hay algunas incoherencias que son menores o que se pueden pasar por alto porque al final no tuvieron tanta relevancia, como en el intro de la primera película donde Pikachu debilita a un Golem con rayo, lo cual no tendría sentido. Pero luego tenemos ocasiones que son trascendentales, como la vez en la que Pikachu derrotó a un Raidon en su batalla de gimnasio contra Blaine, donde Ash le ordena apuntar su impactrueno al cuerno. Esto para hacer una especie de efecto para rayos, con lo cual derrotaría al Pokémon de tierra. También en su batalla por la octava medalla, Pikachu derrotó a otro Raidon con un movimiento eléctrico. En la liga Pokémon se la regresarían a Pikachu, ya que a Belsprout no le afectaban los movimientos eléctricos, esto porque según Jeanette, usaba sus raíces para neutralizar los movimientos de este tipo. Luego tenemos ocasiones donde a Pokémon de tipo normal le afectaban movimientos de tipo fantasma y viceversa, como al Mewt de Tyson, el Bainet de Harley o Cyndaquil colando meteoros a Haunter. Al Charizard Dash le afectó el fuego fatuo del Dusk Club de Brandon, cuando no debería de. Caso similar a Tortwick, a quienes le afectaron las drenadoras de su homónimo, como estas hay muchas conveniencias o errores en cuanto a efectividades, sobre todo yéndonos a inmunidades, ya que en cuanto a los por 2 o por 4 de la tabla de tipos hay más libertad y se entiende, porque se imaginan que todas las batallas Pokémon fueran como en los juegos con puro one shot o por turnos, sería muy poco interesante, pero no podemos obviar esos momentos donde se pasaban por alto esas inmunidades. Número 4. Ahora vámonos con movimientos que no se pueden aprender, porque en el anime muchas veces hemos visto a algunos Pokémon que utilizan ataques que no deberían poder aprender. De esto hay muchísimos ejemplos que eventualmente se corrigieron y otros que no. Por ejemplo, ¿sabías que el famosísimo aliento posolero del Whizzing de James no podía aprenderlo en los juegos en la primera generación? Aunque esto se corrigió a partir de la segunda. El Pikachu y Charizard de Ash llegaron a utilizar placaje cuando tampoco pueden aprenderlo. El Bulbasaur del Chico utilizó excavar, el Tranquil del mismo podía utilizar ataque ala, el Slurp of the Sawyer podía utilizar electrobola, Mew en la primera película utilizó barrera, pero este movimiento no lo pudo aprender hasta la cuarta generación. Como estos ejemplos hay muchísimos, sobre todo con placaje, que era un movimiento que todo el mundo usaba, pero realmente no todos pueden aprender. Es llamativo, pero no me parece algo tan grosero como lo siguiente. Número 3 Hablando de sacar de la manga, quiero abordar dos estrategias que a mi gusto son una fumadotototota. La primera es una vil trampa que funcionó por no más, y la segunda es muy parecida, pero por lo menos no tiene mala leche. En la batalla de gimnasio contra Brooke, Ash se las estaba viendo negras, ya que no tenía nada que pudiera hacerle daño a los coques del líder. ¿Esto fue un impedimento? No, claro que no, ya que Pikachu derrotó primero a Giodud con un Impact Trueno, el cual previamente había sido sobrecargado. Contra Onix, vuelve a asestarle el mismo movimiento que tiró por pánico. Tras ser detenido, el eléctrico mete un trueno que afecta por el poder de la amistad. Aún así, Brooke termina por detener la batalla, ya que Pikachu podría sufrir un daño muy grave, pero aquellas descargas eléctricas que Pikachu sueltó al paniquear, provocaron el incendio del campo de batalla, por lo que las regaderas de emergencia se encendieron, haciéndole daño a Onix, porque ahora sí funciona la tabla de tipos, por lo que Ash, completamente en mala leche, manda a su Pokémon a utilizar otro movimiento eléctrico, sobre el de tierra y roca, lo cual le hizo muchísimo daño, quedando casi debilitado. A mi gusto, no tiene ninguna clase de sentido, que al mojar a un Pokémon de tierra, éste se haga vulnerable al eléctrico. En Sol y Luna, para la gran prueba de la isla Pony, Ash se enfrentaría al Moxdale de Hapu, esto con Pikachu, una batalla con toda la desventaja de por medio. El enfrentamiento es muy bueno hasta que llega a la resolución, ya que Ash hace que su rival destruya los pilares del campo, para que estos caigan sobre el agua, y empapen al Pokémon de tierra. Gracias a esto, Pikachu logra meter un poderoso Gigavoltio Destructor, y derrotarlo. ¿Estamos de acuerdo que el tipo tierra, debe de ser el más nerfeado de todos en el anime? Como aclaración, para la batalla de Ash contra Brook, no existía el movimiento empapar, éste llegó en la quinta generación, bajo el nombre a negar. Ya en la batalla contra Hapu, sí existía, pero en teoría, podríamos decir que la estrategia de Ash, fue una especie de empapar improvisado, pero es excesivamente conveniente para la trama. Número 2. En Pokémon está establecido que dentro de una batalla, sólo se pueden utilizar cuatro movimientos. En el anime es un poco igual, aunque fuera de la batalla se pueden utilizar más. Los Pokés no necesitan necesariamente olvidar los movimientos anteriores para aprender nuevos. No obstante, en cuanto a combates, generalmente siempre se han mostrado cuatro, y en las últimas temporadas se ciñeron más a esto. No obstante, te voy a mostrar dos ocasiones en las que un Pokémon usó más de cuatro movimientos. Vamos primero con el Snorlax de Ash en su enfrentamiento contra Greta en la batalla de la frontera. Satoshi utilizó a su Pokémon de tipo normal como segundo, estando en una obvia desventaja. Durante este combate, Snorlax utilizó seis movimientos. Protección, Golpe Cabeza, Hiperrayo, Puño de Hielo, Descanso y Golpe Cuerpo. Gracias a este arsenal, pudo imponerse en una situación poco favorable, remontando y otorgándole a Ash su segundo símbolo de la frontera. No obstante, hubo una ocasión previa donde fue más descarado el asunto. Batalla por la corona de la Liga Naranja. Ash contra Drake. El de Pueblo Paleta hizo un gran combate dejando al actual campeón con su último Pokémon, mientras él tenía a cuatro integrantes de su equipo en buen estado, pues el as de Drake barrió con todo el equipo de Ash. El pseudo legendario Dragonite. Este Pokémon utilizó diez movimientos. Diez. Los cuales fueron Hiperrayo, Pistola de Agua, Rayo de Hielo, Golpe Cuerpo, Furia Dragón, Rayo, Atizar, Cabezazo, Agilidad y Trueno. Con todos estos se bajó a tres de los cuatro Pokés de Ash, pero no pudo contra el buen Pikachu, quien ganó gracias a una genialidad. Este posiblemente sea el Pokémon más roto en cuanto a movimientos que hemos podido observar en el anime. Finalmente, vámonos con la estrategia más random y sin sentido que existe en el anime de Pokémon. Tú sabes bien que me refiero a la batalla de gimnasio de Ciudad Algaria, Ash contra Tate y Lisa. Batalla doble, Pikachu y suelo frente a Solrock y Lunatone. Un combate sumamente apretado, si bien es cierto los gemelos al principio tuvieron muchas dificultades, poco a poco le tomaron el ritmo a Ash, neutralizándolo por completo. Tras reanudar la batalla por el inconveniente del equipo Rocket, el poder gemelo empezó a jugar de forma genial con pantalla de luz, la cual en esta batalla funcionaba más como una especie de counter. Los Pokémon de Roca estaban impecables, se protegían mutuamente, estando en plena sintonía, por lo que Ash comienza a ser combinaciones, pero los líderes lograrían predecirlo y contrarrestarlo. Tras resultar heridos, el dúo se multiplica acorralando a los astros. Estos se deshacen de las copias, Volador y Eléctrico intentan impactar con un ataque sorpresa, pero Vito y Letty reaccionan a tiempo. Ash al estar en completos apuros mira a las nubes y eso lo inspira por alguna razón diciendo Debo confiar en la fuerza interior de mis Pokémon. Frase que perfectamente pudo haber dicho el buen Yugi, Ash ordena a Pikachu utilizar truenos sobre sí mismos, una estrategia kamikaze, ya que nadie sabía lo que tramaba el chico. Contra todo pronóstico, el dúo de Ash consigue tanquearse este movimiento a pesar de que ya habían recibido mucho daño. Brook intenta explicar que quizás Ash está buscando que sus Pokés almacenen esa electricidad en sus cuerpos, una fumada total, la cual funciona, creando una armadura eléctrica que los bustió y con la cual lograron debilitar a ambos Pokémon de un ataque rápido, una poderosa cola de hierro y finalmente haz aéreo, lo cual destruyó por completo las defensas de Solrock y Lunatorn. Con esto, increíblemente, Ash ganó su séptima medalla. Es una gran remontada, no lo voy a negar, pero ¿estamos de acuerdo que esta estrategia no tiene ni pies ni cabeza? Otras estrategias locas o creativas de Ash son más coherentes como el contraescudo o las veces en las que pone a su favor el campo de batalla, pero esto es la inventada del año, como Diablo Suelo, quien ya estaba bastante herido, pudo tanquearse un trueno a quemarropa y no solo tanqueárselo, sino convertirlo en una armadura a la cual aparte los bustearían. No tiene ninguna clase de lógica, pero es, amigos y amigas mías, magia Pokémon. Y bueno amigos, hasta aquí estas 7 veces que el anime de Pokémon no tuvo sentido. Y bueno amigos y amigas, hasta aquí estas 7 veces que el anime no tuvo sentido. ¿Te acordabas de todas? Déjalo en los comentarios y también dime, ¿recuerdas algún otro caso que no haya mencionado? Déjalo en los comentarios. Gracias a los miembros del canal que son con lo máximo Lulubricante, 90 Suki, Meliodas Marsh, Lucas y Alligator Kirchhe. Son unos auténticos Poké Cracks. Deja tu like. Sin más que agregar por hoy, yo fui Sumalex, nos vemos. Distancias, mis sentimientos cruzarán, seguramente hasta aquí llegarán. Oye, contra el viento yo correré y se parará. ¡Gracias!